Ya está, ahí ves el número Ya está grabando, ¿no? Sí Venga, pues dale Bueno, 15-1 Esto van a jugar No lo oficia No, 15-1 15-1, a 22, hay apuesta de por medio Si, si me paso, me paso Y luego él pide el tiempo Sí Tiene que perder el tiempo Tiene que perder el tiempo Aquí mejor, ¿no? Sí, ahí Dentro de la cancha también Porque no creo que vaya la pelota Bueno, aquí está bien No, 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 no ¡Vala! ¡Vala! La pelota lo malo que se ve es muy mal, tío ¿Eh? La pelota lo malo que se ve es muy mal, tío No, 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 no No he visto porque estoy mirando aquí, que no he visto porque estoy mirando aquí No, ha pasado, ha pasado, vuelte esta bola No, no ha pasado Es que estoy mirando la cámara y no veo, no veo No, 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 yo estaba en la raya Esto que hasta que se acaben los minutos, ¿no? Sí, 5.50 va Vale, venga Hostia, esa no la puedes fallar, ¿eh? Ya, pues ya está cansado Si fallas esas, estás jodido Ya, pues ya está cansado Uhhh Uhhh Ostia eh Ah 에도 Oh ya ock 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 Ahora va rápido, eh Ahora va Cansancio ya No, no, quedan dos veinte No, pero sigue, déjalo A ver Ah, sigue, sigue, sigue Claro, claro Ha sido una estrategia para descansar, eh Ahí, ahí Oh Ha venido mal Ostia, así Tiene un piquito claro Se les va a pasar en este frontón, estamos en la lucha De la latina Vean ahí Los desperfectos Los desperfectos Y estamos jugando ahí como Vamos Vamos, no te desconcentres Que al final, que le quedan Seis puntitos Y se toca el choco, enseguida El choco Esto tiene sentido de particular en estos dos Y ahora sale Oye Ostias Ay, la pasa La que no 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 Ahí descansa Ahí descansa